¡Buenos días! ¿Puedo ayudarla? Sí, quiero comprar un regalo, pero no sé qué comprar. ¿Es para hombre o mujer? Es para un amigo. Mañana es su cumpleaños. Tenemos unas camisetas muy modernas y baratas. ¿Tienen de color rojo? Sí, claro. Las tenemos de todos los colores. ¿Qué tal esta? Mmm... Es demasiado grande. ¿Qué talla tiene su amigo? La talla M. Un momento, por favor. Aquí tiene. La misma camiseta, pero más pequeña. Perfecta. ¿Cuánto cuesta? Son 14,30. Vale, me la llevo. ¿Puedo pagar con tarjeta? Lo siento. Solo en efectivo. No hay problema. Aquí tiene. Muchas gracias.